Para empoderar a las mujeres en el ámbito laboral, la empresa internacional Google y la Secretaría de Desarrollo Económico y la Competitividad de Tabasco pusieron en marcha el programa Conectada Sureste 2023, donde se proyecta capacitar y certificar a un promedio de 350 mujeres durante este año. En conferencia de prensa que se ofreció en las instalaciones de la SEDEC, el titular José Friere García Malitz comentó que con el certificado internacional que obtendrán las mujeres completamente gratis, podrán autoemplearse. Y hoy con este certificado de Google van a poder tener esas nuevas habilidades para poder autoemplearse o para poder emplearse en alguna compañía y prepararse para la nueva tendencia que viene en el futuro. No olvidemos que el tema digital es un tema que ya nos rebasó durante la pandemia y estas nuevas habilidades van a permitir a todas estas mujeres que están buscando ahorita una forma de autoemplearse, de adquirir esas habilidades y un certificado, no importa qué conocimiento tengan. Está abierto para mujeres entre 16 y 29 años de edad, que estén interesadas en participar. Lo mínimo que se pide es que tengan bachillerato en curso. Así también la directora del programa Conectada Sureste 2023, Katia Moreno, habló del objetivo de la capacitación, el cual romperá con el estereotipo de género en la región sureste de México. Para compartir, para difundir lo que es el programa Conectada Sureste, cuyo objetivo es empoderar a mujeres romper estereotipos, romper estereotipos de género, sobre todo en un área que ha sido históricamente dominada por hombres. Desde el 2019, la International Youth Foundation, en colaboración con Google.org, hemos trabajado en un programa que en ese momento se desarrollaba a nivel nacional por entregarles competencias técnicas a la juventud a través de los certificados de Crece con Google que viven en Cursera. Y no es hasta el 2022 que nuevamente de la mano de google.org comenzamos conversaciones para traer ese trabajo específicamente a la región sureste del país y pues a mujeres, a mujeres jóvenes de la región. En el programa Conectada Sureste 2023 pueden participar mujeres de 16 a 29 años que tengan preparatoria terminada o estén cursando el nivel medio superior. La capacitación se realizará en cuatro horas diarias de lunes a viernes. La convocatoria se publicará en los meses de septiembre a noviembre, iniciando los cursos en diciembre de este año. Para mayor información pueden entrar a la página de la CEDEC donde están las bases para poder registrarse sin ningún costo. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.